Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien, lunes 5 de junio del 2023 y el día de ayer en mis redes sociales, pues ya les había compartido una fotito porque ya es un hecho, tenemos en este preciso momento en nuestro poder los nuevos libros de texto para los que me preguntaban, porque eso les había preguntado desde hace unos días, ¿a qué huelen? Sí, sí huelen a nuevo, ya no tanto, porque han estado abiertos, pero sí, huelen a nuevo Bien, en este video, más que profundizar en las polémicas que han existido en los libros de texto porque hay una muy fuerte en Twitter, voy a responder algunas dudas de cada uno de ustedes que me dejaron en un post que dejé en Facebook Si ustedes no lo vieron, síganme en Facebook, aquí abajo están las ligas para que ustedes me acompañen Esto ya se los había compartido anteriormente donde hablábamos si ya no iba a tener matemáticas y español los libros de texto, ¿ok? Vámonos rápidamente por los libros que están Aquí van a ver la imagen de los libros que tengo en mi poder Este se llama proyecto de aula, es de primer grado Tenemos proyectos escolares, como de este lado, proyectos escolares de primer grado Tenemos proyectos comunitarios, ¿ok? de primer grado Tenemos nuestros saberes, también es de primer grado Y tenemos el libro de múltiples lenguajes, que también es de primer grado Son los únicos, no maestras y maestros Junto con ellos llegaron los libros, los mismos, de segundo grado Ok, proyectos comunitarios Nuestros saberes Estos son de segundo grado Digamos que tenemos ahorita impresa la fase 3 Fase 3 que ya está llegando a los centros de acopio o a las unidades operativas Donde regularmente llegan para que de ahí se distribuyan y lleguen después a las escuelas Entonces ya contamos con libros de primero y de segundo grado de primaria En este preciso momento se están imprimiendo libros de preescolar y libros de secundaria y telesecundaria Específicamente los libros de secundaria, esto ya lo sabemos Van a ser libros por campo formativo, ya no son libros individuales Y se menciona que estos libros están vinculados, ¿ok? ¿A qué se refiere con vinculados? Que no es como obligatorio empezar específicamente con uno Porque al final, múltiples lenguajes te va a brincar a nuestros saberes, por ejemplo O a proyectos comunitarios Vamos a ver si esto es cierto Y voy a contestar algunas de las dudas que ustedes tienen Rápidamente, hablemos del material Se siente un libro muy sencillo, ¿ok? La pasta, la portada y la contraportada a esta pasta Está un poco delgada Yo recuerdo mis libros de texto De hecho, ahorita agarré los libros de texto de mis hijos De los años anteriores Y créanme que se siente más frágil O sea, muy delgado Los otros estaban un poquito más gruesos La hoja, muy delgada ¿Ok? Y les voy a ser muy sincero Para hacer un libro, por ejemplo este Que es Proyecto de Aula Libros que se le entregan al alumno Tiene muchísimo, muchísimo texto Que yo no creo que el alumno Sea capaz de leer y de profundizar en todo esto O sea, tiene más texto que imágenes Vienen preguntas No vienen como tal ejercicios en este libro Y para hacer primer grado Donde los alumnos tienen que empezar a leer Porque eso lo sabemos En preescolar no leen Tiene que ser en primer grado Se me hace un libro Con una profundidad Un poco alta ¿No? Un nivel taxonómico Si lo queremos poner así Un poco alto De hecho, si lo ven En verdad Este libro Hasta se le empieza a generar Aquí una grieta Por el mismo sentido De que está Como que muy delgada la pasta Y nada más está pegado Este... No sé Lo siento muy sencillo Bien, vamos a conocer rápidamente Este libro Dice aquí El libro de proyecto de aula primer grado Que tienes en tus manos Fue elaborado por la SEP Te acompañará durante este ciclo escolar Y será tu aliado Para emprender emociones Emocionantes aventuras de aprendizaje Viene diseñado por campos formativos Con tu comunidad de aula Y la guía de tu maestro Te enfrentarás a situaciones cotidianas Relacionadas con diversos saberes Y aprendizajes disciplinares Los cuales están organizados En cuatro campos formativos Que identificarás con el icono especial Que destaca al inicio de cada aventura Ustedes pueden ver aquí la imagen ¿No? Viene en la parte de abajo Los ejes articuladores Con el trabajo en el aula Te apropiarás de nuevos aprendizajes Relacionados Con tu vida diaria Y con retos Que te formarán como ciudadano De una sociedad democrática Conocerás puntos de vista plurales Conocerás puntos de vista plurales Y diversos a través de siete ejes articuladores Que vinculan los temas De diferentes disciplinas Con un conjunto de saberes comunes Este libro Está organizado En diversas aventuras de aprendizaje Que conforman cada uno De los capítulos O unidades de conocimiento De los diferentes campos formativos De primer grado Cada aventura de aprendizaje Contiene Y viene El título El párrafo introductorio Un apartado que identifica El tipo de escenario Que pertenece al proyecto Después en la parte de abajo Vienen las fases o momentos Y dice Al inicio de cada De las aventuras De aprendizaje Encontrarás un signo Calendárico Un dibujo que representa La cuenta de los días En el México antiguo Estas imágenes Inspiradas en el Códice Borgia Representan el diálogo De la comunidad de su tiempo Y el pasado Donde se hallan Sus raíces Viene El trabajo Que se tiene que hacer En la comunidad Que esto es Lo complejo Dice La aventura Te sugerirá Localizar información O materiales Con apoyo De algún adulto De tu entorno Familiar o comunitario Para dar continuidad A lo trabajado en clase O sea Vean esto Piden el apoyo De los padres de familia Y regularmente no se da Vienen secciones de apoyo Consulta nuestros saberes E imágenes Bien El índice Está dividido por campo formativo Empieza con lenguajes Después ética, naturaleza y sociedades Del humano y lo comunitario Y pueden ver Este Cada uno de los De los temas O de las lecciones Y después Saberes y pensamientos científicos Cierran con saberes Y pensamientos científicos Y miren Si está complicado Porque en las primeras páginas Estoy en la página número 10 Ya viene Como tal la actividad Que tiene que hacer el alumno ¿No? Y dice que En plenaria Comenten lo siguiente ¿No? Sobre una lectura Y después Estrada dice Procedimiento De forma individual Pero tomando en cuenta La opinión de los demás Lleva al aula Algún libro O texto Que quieras compartir Con tus compañeros Y hasta abajo dice ¿Para qué? Realice la lectura Del texto Y elige a uno De los personajes De la historia Para que te disfraces Como él En el encuentro Esto es lo complejo Que ya arranca Diciendo El alumno debe de leer ¿No? Básicamente Bien Este es el Texto Si no viene Matemáticas Obviamente No viene español Porque viene por Campo formativo Que era lo que Comentábamos en esta nota Que ustedes pueden ver En la imagen Vámonos rápidamente Con el de proyectos escolares ¿No? Proyectos escolares Dice exactamente lo mismo Los campos formativos Los exarticuladores Como viene armado Viene exactamente igual Y también viene por Campos formativos Dice el campo formativo Lenguajes Y aquí empieza a tener La vinculación Porque la primera actividad Es memoria escrita De sentimientos Y pensamientos ¿Ok? Bueno Pues Igual Son actividades Que se tienen que realizar O proyectos Que se tienen que realizar En el aula No cambia mucho Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Proyectos escolares Vamos a proyectos comunitarios Otro que está vinculado Dice Lo mismo Vienen los campos formativos Exarticuladores Como está configurado Viene por campo formativo Y empieza con la primera Actividad Que dice Juntos Resolvemos Problemas Juntos Resolvemos Problemas Y como primera actividad Pues consiste En conocer La escuela Nuestra comunidad Estas palabras Estas palabras que no le gustaban A los neoliberales ¿No? Dice En esta aventura de aprendizaje Conocerás la importancia De trabajar en equipo Para detectar los problemas De la comunidad Y compartir las posibles soluciones A través de la difusión Y organización De una asamblea escolar En comparación Con tus compañeros de aula Elaborarás una carta Para solicitar ayuda De las autoridades Ok Y Lo que decía ¿No? Aquí al inicio Vienen estos iconos Marcados A colores Que nos dice A qué campo formativo Pertenece Y cuáles son los ejes Articuladores Que están tocando Por medio de simbología Bien Vamos a ver el siguiente Que es Nuestros saberes Rápidamente Nuestros saberes Está constituido Este si viene diferente Nos habla de los Campos formativos Los ejes Y dice Este es tu libro Nuestros saberes Libro para alumnos Maestros y familia Primer grado Está pensado Para que maestros Y familia Puedan participar Con el alumno Y tengan un material De consulta Que los apoye Con las lecciones Que llevarán A lo largo Del ciclo escolar Un libro Vean eso Un libro Para que la familia Maestros y familia Se divide en dos partes Con jerarquías Diferentes En los textos Una para los alumnos Y la que se encuentra Con el fondo azul Para la familia Y los docentes Con este material Se busca un apoyo Para las familias Y docentes Tengan contenido Que refuercen A las niñas y los niños En el proceso De aprendizaje Viene un índice Muy distinto Ya viene Como temáticas Y arrancamos Ejemplo Con el primer tema Que dice Animaciones en volumen Stop motion Y en la parte de abajo Viene lo azul Que tiene que ser Para docentes O madres de familia Viene un código QR Ok Y viene un enlace Bitly Código QR Que si funciona Ya los probé Si viene muy distinto Este libro Ok Y para los maestros Que preguntaban Y buscaban La mano Aquí si sale Una mano Con cinco dedos Ok Aquí está La mano Con cinco dedos Bien Ahí está Llevamos Cuatro Y el último Múltiples lenguajes Nos dice ¿Cómo leer este libro? Es probable Que cuando escuches La palabra Lectura Lo primero que te llega A la mente Es una página Llena de letras Cuyo significado Vas descifrando Al juntar Una con otra Hasta formar Palabras Y luego Enunciados Que transmiten Una idea Así como Esta página ¿No? Sin embargo El acto de leer Es más que eso La lectura Es parte De la naturaleza Humana Igual que respirar Comer Dormir O llorar El mundo Está lleno De señales Y códigos Que lees Sin darte cuenta En la parte De abajo Dice Podrás saltar De una parte A otra Del libro Para sumergirte En historia Escrita Pintadas O fotografiadas Sueños Emociones Ejercicios Visuales Y retos Matemáticos Te acercarás A narraciones Y leyendas En lenguas Originarias Que te contarán Sobre elementos De la naturaleza Vistos Desde diversas Culturas La imaginación La mirada Atenta Y la agilidad Mental Serán tus aliados Principales En este viaje Lleno de experiencias Que muchas personas Han tenido A lo largo De su vida En distintas épocas Y territorios Del país Y que han convertido En poemas Cuentos Formas Figuras Y colores Que ahora Comparten contigo Para que descubras Todo lo que el mundo Tiene para decirte A través de Sus múltiples Lenguajes Y empieza con Los alebrijes Viene aquí Quiero ser marinero No entiendo mucho A lluvia Viene Este si por ejemplo Tiene muchas imágenes El de múltiples lenguajes Y como dice Puedes brincar De un lado A otro Entonces puedes Agarrar este tema De hablar Animal Por ejemplo Y te dice Seguramente has visto Videos de gatos Maullando Que parecen decir Mamá O de perros Que cantan Mientras alguien Toca un instrumento Parece fácil Que puedas maullar O ladrar Pero ¿Qué otros animales ¿Qué otros sonidos animales Eres capaz de imitar? Ok Bien Pues tiene como Algunas actividades Un poquito más sencillas Tiene más colores A diferencia de los otros Y si viene más variado Recuerden Libro de texto Eso es solamente Un apoyo Un recurso Tú vas a determinar Qué te sirve Y qué no te sirve Bien Pues les dejé yo Un comentario Les Ahí en Facebook Les pregunté Que si tuvieran los libros Que es lo primero que verían Ya checamos los contenidos El orden de los contenidos Que al final es variado El tipo de ejercicios También ya revisamos algunos Dice que Que sea objetivo Y su gradualidad En correspondencia Al programa sintético Recordemos Que el programa Sintético Ustedes lo modifican Por eso sale El programa Analítico Y ustedes le van a poner El orden que quieran Por esas razones Que aquí lo manejan Por campos A lo mejor Tú vas a ver El campo formativo De saberes Y pensamiento científico Y le vas a decir Al alumno Vámonos a la página 200 Bien Como ya lo mencioné Los de secundaria Se están imprimiendo Todavía Se está trabajando en ellos La organización curricular Bloques Ya lo mencioné No viene por bloques No viene por unidades Vienen los campos formativos Y tú tomas Lo que te va sirviendo De cada uno de ellos No viene por bloques No te dice bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Periodo 1 No Es un libro Donde vienen las actividades El aroma El aroma Pues ya lo mencionamos Alguien preguntaba El método de electroescritura No No viene la metodología de electroescritura Al menos Al menos no el de primero O bueno No lo encontré Habrá que profundizar más en ellos Tiene poco que tengo con los libros de texto Al final estaremos revisándole todavía un poquito más Para poderlo compartir con ustedes ¿Ok? Bien Pues esa es la información del día de hoy Maestros y maestros Decirles que sí Ya contamos con los libros de texto Y esperar a que lleguen próximamente Se menciona en Radio Pasillo Que la nueva escuela mexicana Va a implementarse En todos los grados Veamos si lo logran Con la impresión de los libros de texto Porque aunque hubo un momento de freno Porque se canceló parcialmente Ahorita ya se siguen imprimiendo Los demás libros de texto Bien Pues eso sería todo Dejen su pulgar arriba Compartan la información Suscríbanse a este bonito canal Déjenme sus preguntas Sus dudas Sus comentarios Estaré leyéndolos Y a lo mejor hacemos un segundo video Donde revisemos con mayor profundidad Cada uno de ellos ¿Sale? Cuídense mucho Y si no los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Bye Muchas gracias por haber visto este video Recuerda que puedes Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Nada más Ve a la campana Y ponle todas Que no se te olvide Darle like al video Compartir Y dejar algún comentario Asimismo te invito A mis otros dos canales Que es Mate Vlogs Y James Vlogs Y te dejo con las recomendaciones De estos videos Cuídate mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!